Sentimiento JJ Un año más desde que te fuiste Un año más pasó de tu partida En este día yo me siento muy triste Por más que quiera no te volvería a ver Tenía ilusiones de tenerte en mi vida Que me acompañas eso lo sé muy bien Pero en la forma en que yo hubiese querido Por más que quieran eso no podrá ser ¡Vamos a recar! Y así es la vida si nos toca Para unos larga y pa' otros corta Ahí tú te fuiste sin verte sonreír Parece injusto y no lo acepto Lloro de tristeza y grito al cielo Que me devuelva ese ser que quiero aquí Mi Dios es justo y debo aceptarlo Las cosas pasan y es por algo Hoy es un ángel que te acompaña allí Quienes hemos perdido A un ser querido Sabemos el gran vacío Que deja de nuestro corazón Pero no olvidemos Que desde el cielo Y así es la vida si nos toca Para unos larga y pa' otros corta Ahí tú te fuiste sin verte sonreír Parece injusto y no lo acepto Lloro de tristeza y grito al cielo Que me devuelva ese ser que quiero aquí Mi Dios es justo y debo aceptarlo Las cosas pasan y es por algo Hoy es un ángel que te acompaña allí Y desde el cielo Él cuidará de mí